Venimos vendimiar de la viña de mi abuelo y no nos quieren pagar porque hemos roto un cuchero y aunque me ves que me ves que me ves que me caigo es una gota de vino morena que traigo y aunque me ves que me ves que me vengo cayendo es una gota de vino morena que tengo Tiene una cinturita que ayer noche la medí toda la pincha de mi burra y aún le tuve que añadir que sí, arriba, abajo, que a mi novia le he visto el repago abajo y arriba, que a mi novia le he visto la liga que sí, que no, que, que a mi novia le gustan los albaricoques que no, que, que sí, que, que a mi novia le gusta el palique ya lo creo que le gusta 30 y 5 y 5 y 1 0 esas son las arrobas arrobas que yo te quiero 30 y 5, 5, 0 Y aunque me des, que me des, que me des, que me caigo Es una gota de vino morena que traigo Y aunque me des, que me des, que me vengo cayendo Es una gota de vino morena que traigo ¡Bingota! 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 ¡Muchas gracias! ¡Dios! ¡Cero! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Dos! ¡Buenas, Ale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Más fuerte! ¡Buena! ¡Bien! ¡No! ¡No llega! ¡No! ¡Le va a faltar una mano! ¡Bien! 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 ¡Bien No, no, tú te vas a apuntar un poquito de corriente, ¿no? Bueno, no está. Ya nos daron. ¡Fuera! ¡Fuera!